A ver, están todos con Luzu, viste, están todos con Luzu Las últimas indicaciones para empezar este cuarto y penúltimo combate Por lo que tengo entendido, Luzu tiene mejor físico, pero yo voy con Lolito, loco Fue el que más agarra, le metió, bajó un montón de peso, entrenó un montón Aguante Lolito, aguante Lolito Empieza el combate, vamos allá Ahí nos damos la vuelta, mira, 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 mira cómo nos damos la vuelta No, pero que se están pegando, se están pegando Mira, 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 te lo he dicho, te lo he dicho, va a salir Lolito con todo, va a salir Lolito a atropellar Acaba de empezar el combate Lolito que sale fuerte, Luzu también responde Qué barbaridad del combate, pero ahora también lo que estamos teniendo Lolito está haciendo la de Momo, está yendo a Boleones, quiere darle un golpe que lo deje tonto Y Luzu en cambio quiere mantener la distancia, vamos a ver si consigue Lolito mantener este nivel de intensidad Porque no es fácil, cansa mucho el boxeo Me gusta mucho cómo boxea Lolito, cómo se mueve, cómo ha esquivado Yo no lo había podido ver todavía y tengo la sensación de que, como nos decían, va a sorprender ¡Uh! ¡Mira cómo tira a la derecha, me parece impresionante! ¡Uh! ¡Uh, Lolito! ¡Uh! ¡Uh, Lolito! ¡Uh! ¡Uh, Lolito! ¡Uh, Lolito! Eso es, eso es, hay que tener cuidado con los golpes bajos que aunque llevan protección Pueden llegar a hacer muchísimo daño en esa zona La zona delicada, Rema Sí, 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 una zona que sabemos que duele Lolito está yendo con mucha intensidad Pero hay que recordar que son nueve minutos de combate Y que si esto se alarga, Luzu debería estar más en forma física ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, le metió el APR por dentro! ¡Le metió, le metió, le metió! ¡Uh, uh! ¡Uh, Lolito! ¡Vamos, Lolito! ¡Lolito! 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 Es una barbaridad y demuestra las ganas, el esfuerzo, pero más allá del físico mejorado ¡Uh, Lolita! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, Lolita! ¡Me está encantando! Seguramente, técnicamente, de momento, el que más me está gustando ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! Esos golpes tienen peligro, los tienen contra las cuerdas ¡Uh! ¡Lolololo, Lolololo, Lolololo! ¡Lololololololololooo! Luzzo tiene algún problema. Luzzo tiene algún problema en la pierna, eh, yo creo. Yo creo que en la pierna se ha hecho daño De momento camina con normalidad. A ver, a ver. De momento camina con normalidad, tuvo una pequeña lesión Estas últimas semanas, estuvimos hablando con él, dijo que no había ningún tipo de problema, pero cuidado que con la tensión del combate no se haya resentido. Está viendo en Lolito de momento. ¡Uh! 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 Fantástico, fantástico Lolito, de momento, Luzu tiene que intentar ser un poquito más agresivo, meterle el miedo en el cuerpo, aunque también sabe que esto es una carrera de resistencia y confía en que Lolito seguramente vaya perdiendo gas. Me parece absolutamente surrealista que se está dando este combate, Reven. Yo siento ahora mismo que estoy soñando y que voy a… ¡Vamos, Lolito! ¡Vamos, Lolito! Suena la campana, acaba el primer asalto, Albert. ¿Quién crees que se lo ha llevado? Lolito, Lolito, Lolito. Ha dominado en la corta, ha dominado en la larga, ha metido los dos más fuertes… Increíble, Lolito, increíble. Ha habido un momento que con ese doble jab hemos tenido entre el tropezón y la cuenta, ha sido más tropezón, pero este primero se lo tiene que llevar, Lolito, sin lugar a dudas. ¡Qué imagen de Luzu saliendo con la repetición en un poquito de slow motion! Sandor Martín, que le está dando algún tipo de indicación también a Lolito, le está preparando ni más ni menos que el campeón de Europa y campeón de España, con un 39-2 en la actualidad. Un hombre que preparó también a Spursito, que ha ganado también a Reven el año pasado y que ahora lo está haciendo con Lolito, creo que ha venido en muy buena forma. Confío en Luzu, Reven. Creo que Luzu lo puede hacer muy bien en el segundo asalto. Creo que Luzu ahora va a tener mucho que demostrar porque ha salido muy intenso y yo creo que se ha podido vaciar una gran parte de su bidón de gasolina. Vamos a ver cómo gestiona los próximos seis minutos. Vamos a ver. Ponía la sensación que a largo plazo tiene más gasolina Luzu, ¿verdad? Sí, creo que sí. Eso es lo que tiene que demostrar Lolito, ¿no? Tiene que demostrarle al mundo que tiene cardio para aguantar tres asaltos nueve minutos a ese ritmo. Si los aguanta va a ganar seguro, pero si cae en picado la cosa cambia. Cuidado porque está Luzu todavía. Creo que no se ha levantado. Algo pasa, ¿eh? Le falla algo en la pierna, yo creo. Sí, sí, sí. Luzu no se ha levantado. Ahora sí. Va, va, va. Ahora sí, claro. A mí es lo que me dijo Luzu. Me dijo Ibai, me duela lo que me duela. Ya cuando me suba, de ahí no me baja nadie. Sí, hombre. Cuidado. Sería muy raro. Uy, uy, uy. Lo vuelven a sentar. No me gusta, ¿eh? No me gusta. Parece que ha sido un problema en la rodilla. Sí. No me gusta. Tal vez en el momento de la caída haya pisado mal y se haya lesionado la rodilla derecha. Me parece que Luzu se cagó. Luzu se cagó. Cuidado, eh. Cuidado con Luzu. Tenía tocada esa zona ya, Revenet, de los entrenamientos. Era ahí donde tenía la adicción. Sí, sí, sí. Lo tenía ya tocado. Estaba bien estos últimos días, pero es que se ha caído. Aquí la gente animando a Luzu, todo el estadio coreando su nombre. Lo que pasa es que boxear con una pierna mal es muy, muy difícil. El apoyo está ahí, el dolor es constante. Muchas veces se ha dicho, las piernas son lo más importante en el boxeo. Más a veces incluso que los brazos. Sin duda. Se pega con los puños, se boxea con las piernas, ¿no? Yo no sé si se va a poder seguir, ¿eh? Vamos a ver. Yo no sé si va a poder seguir. Están chequeando los médicos, a ver si tenemos... Ahora lo sabremos. Se acabó. Se acabó el combate, yo se weten. Nooo, 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 nooo... se ha reciñado Luzu. Nooo, 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 noaaa... Nooo, 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 nooo... Nooo, nooo... Pero aquí se va hasta boxear. Aquí se va hasta boxear, loco nooo... También para Lolito, incluso. Para los dos. Llevan meses, pero para la doseta en este momento… ¡Nadie quiere perdérselo! Estaba haciendo una pelea muy técnica, también bonita. No tan agresiva como las otras, pero sí divertida. ¡Olé, Lolito estaba pasando un trapo! Qué pena, sobre todo, Albert, por todo el trabajo que han hecho. Imagínate. Si estás lesionado, no puedes pelear. Imagínate. Imagínate el dolor que tiene Luzu para no pelear. Tiene que tener un dolor tremendo. Alguien que está ya con su vida en Estados Unidos, que decide emprender este viaje que se ha dejado… Yo creo que el alma, ¿no? Pero a veces las lesiones, siempre se dicen que sea un tópico, es la realidad, es la cara más dura del deporte. Esto es deporte, pero con una pierna mal, con una rodilla mal, no se puede boxear, es imposible. Bueno, un aplauso para Luzu, que tiene que estar reventado, ¿eh? Ha cambiado toda su vida estos meses para, finalmente, no poder pelear. El primer asalto lo había ganado Lolito. No ha podido continuar en el segundo. Qué barbaridad. Qué mala suerte. Pero, amigos, así es… Está malísimo, malísimo, malísimo. Lolito no lo celebra aún así porque, obviamente, ha hecho un gran primer asalto de Torrino. Ha hecho un gran primer asalto. Qué lástima. Se lleva el combate. Al final se va a llevar el combate por caout técnico, por retirada por lesión de su rival. Qué arraba, boludo. Hombre, es una lástima. Seguramente es el combate que nos va a dejar más vacío a todos. Pero bueno, entre cinco peleas alguna podía suceder algo así. Sí, porque al final el de Momo estaba llegando a su recta final y yo creo que Viruz lo tenía bastante controlado y bastante ganado. Sí, pero ha sido un combatazo igual. Podrían haber sido unos segundos, pero ha sido un combatazo… Falta un minuto. En un minuto… No, en un minuto Momo lo podía haber noqueado. Se le iba a llevar, no, Viruz, en este caso. Es una lástima aquí… No, pero este claro… Ya os digo que a los espectadores nos da lástima no ver el combate, pero aquí quien peor lo tiene que estar pasando tiene que ser Luzu. Porque lleva cuatro meses preparándose. Ha dejado toda su vida en Estados Unidos para venir a España a prepararse para este evento. Y ahora mismo llega el día del combate y tienes que parar porque tienes una lesión justo en el momento del combate. Mucho amor para él, porque desde luego… A ver, tiene que tener un dolor al verte… Ah, claro. O sea, tiene que tener un dolor a un nivel de decir, es que no puedo. Pensad una cosa, esto también Reven lo sabrá. En caliente el dolor se nota muchísimo menos. O sea, lo que le tiene que doler para sí en caliente, ver que no es capaz de caminar, ver que no es capaz de continuar, es imposible. Está clarísimo por la cara… Malísimo, malísimo. Que no se puede. Si tú no puedes apoyar la pierna… Es que no puedes boxear, es que es absolutamente imposible. Sí, y sobre todo porque te da tanto dolor que dices que me va a reventar. O sea, no estoy bien, ¿no? Claro, claro. Yo creo que hay que aplaudirle igual. Lo ha dejado todo. Estoy convencido que ha boxeado más de un minuto y medio con ese dolor. Entonces, he dicho que ha gestorado la pierna. Para mí… Y ahí ya me he dado cuenta que me va a matar. Me va a comer grudo, está re caliente, me quiere hacer pipa… Y tiró la del boxeador siempre con un lufo. No, la verdad que… Para mí se cago en la pata, boludo. Es decir, creo que ha sido su decisión. Claro. Entonces, ya no es lo que te diga un médico que también… Es consensuada con el médico. El médico le dice que con ese dolor no puedes. Y yo creo que él lo ha intentado, ha peleado más de un minuto así. Pero lo que no puede ser, no puede ser. Y eso, mira, son cosas que suceden. No, se le nota a Luzu… Claro. Que no podía reventar. O sea, es lo que hay. Y al final, es mala suerte. Demasiado bien. Han salido todos los combates de hasta ahora. Porque estamos practicando boxeo. Es un deporte muy lesivo. Es un deporte muy complicado. Al final, la verdad es que… La verdad es que… La verdad es que… Tres combates espectaculares, pero en el cuarto… Que no tienen experiencia. Al en una… Una pequeña lesión. No, al final… Se pusieron para este evento y dieron una clase de boxeo. Ari, para Stamore fue… Eso es. La mejor pelea, la más técnica, la correcta, la que llegó al final. En este caso, Luzu había llegado un poco más tocado. O sea… La verdad es que una lástima. Pero bueno, vemos ahí que Luzu… Espero ver que ahora… Ahora hablaremos con él también. Yo creo que es momento de hablar con los dos. Obviamente… Bueno, no hay duda de que ha sido victoria para Lolito, por cierto. Hay gente que dirá… ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cancelado? No, no, no. Ha ganado Lolito, obviamente… Retirada del rival… Retirada del rival… Que aún así… Yo creo que también había ganado el primer asalto, por cierto. Clarísimamente. Clarísimamente. Pero es verdad que quedaban otros dos. Sí. Eso nunca lo sabremos, pero… Oye, a Lolito… Un aplauso. Ha hecho un combatazo. Se ha lesionado a su rival. Y ha ganado la pelea porque… Las reglas del boxeo, amigos, son así. Y estaba siendo superior. Ya no es solo que Luzu no pueda continuar, sino que Lolito… Le estaba dominando. Sí, sí, sí. Pues, Cristinini y Generant. Vamos a ver, obviamente, quién es el ganador, que ya lo sabemos. Y también a conocer un poco sus impresiones. Venga. Y ahora mismo… Un aplauso… Esquinará para Ligón… Y sí, boludo. Y sí… Y sí, 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 sí. Que lástima, eh Para los dos, eh Ojo, para Luzu sí, pero también un poco para Lolito, eh Claro, claro 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 que sí Increíble, increíble Es una pasada Y es que es muy bueno Cómo se agacha, cómo mete golpes por abajo, por arriba A mí me ha encantado Ha utilizado la larga distancia, la corta por dentro No sé, fantástico, Lolito Y una lástima para Luzu ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, me voy a poner aquí, si me permitís Así puedo darle el micrófono a Luzu Ah, ¿qué ha pasado? Bueno, primero siento no haber podido terminar el combate Claro Os aseguro A todos los que estáis aquí Y los que están en casa, que es Lo que más he deseado en los últimos cuatro meses Nos hemos mudado aquí He estado trabajando muchísimo todos los días Para poder venir y disfrutar del día de hoy Que disfrutéis todos Y hace exactamente dos semanas Tuvo una rotura de fibras en el gemelo Descansamos Nos dimos las gracias porque había ocurrido dos semanas antes de la pelea Y no la semana de la pelea Obviamente no dijimos nada porque no queríamos perjudicar El hecho de que se produjera la pelea si podíamos llegar Y yo creo que ha sido a 20 segundos de empezar No estoy seguro En un gesto cuando nos estábamos moviendo Lolito y yo O sea, no sé si se verá en la repetición mi cara Pero he sabido lo que había pasado al momento He pedido que pudiera continuar la pelea Pero honestamente no es lo mejor Me han dicho que si continuábamos probablemente me tenía que ir a operar Si se rompía el músculo O sea que... Con mucha pena No, es que no, no No merece la pena porque encima al final al ver tiras igual Es que vas a perder igual Es que te vas a rocer, te vas a hacer daño Ha tenido que terminar así La que para mí también iba a ser una de las peleas más guays de la noche Quiero dar enhorabuena a Lolito porque A pesar de que no hemos hablado mucho durante estos meses Yo sé lo importante que esto era para él también El cambio que ha dado Y lo bien que estaba saliendo todo aquí hasta que ha tenido que parar Así que enhorabuena campeón Lolito, Lolo ¿Qué ha pasado? Otro que no nos has dejado ver nada prácticamente Alguna fotito, algún vídeo últimamente sobre cómo estabas entrenando Espectacular estos meses para ti El cambio de vida, todo Y ahora estás aquí con el cinturón de campeón Sí, estoy muy orgulloso de estar aquí con el cinturón de campeón Pero sinceramente es una pena que el combate haya sido así El Luzu lo estaba haciendo genial Y sé que hubiese sido un combate a tres rounds espectacular O sea que desde aquí pido un aplauso bien fuerte para Luzu Porque para mí también es un ganador esta noche Sí, yo creo que hubiera sido un muy buen combate de tres rounds Pero al final Un horror lo de Luzu Un horror lo de Luzu Pero la verdad es que Lolito salió con todo Chicos, ¿vieron cómo se movía Lolito? ¿Cómo conectaba Lolito? Creo que te han quitado el micro, Jen Bueno, pues el año que viene, no sé ¿Qué dice el jefe? ¿Repetimos esto o qué, jefe? Sí, hay que repetirla Hay que repetirla ¡Ojo! Que ahora Luzu se va a poder entrenar con todo Ibai está enojado, ¿eh? Esta gente que se me lesiona Y no No le estamos viendo la cara Pero me la puedo imaginar, ¿eh? La que está poniendo, la verdad Hombre, si ellos quieren por mí, sí, la verdad Pero, claro ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que aquí no nos llega Si ellos quieren, sí ¡Eh! La pregunta es La pregunta es ¿Queréis? Igual les estamos poniendo un compromiso aquí, ¿eh? Que me den Que me den tiempo de descanso, por favor Que lo necesito Pero sí, ¿por qué no? Todo se me puede hablar Nos vamos a tomar unas copas esta noche y lo hablamos ¡Ah! ¡Esta! ¡Eh! Me gusta, me gusta mucho que se ha volado Me gusta mucho que se ha volado Que no se lo diga nadie Me lo ha quitado de su poco, Luzu Para ti Para que digas